México. En la otra campaña ya tiene repercusiones entre la gente y también en el gobierno. Rey Rodríguez tiene el informe. Le pregunto cuál va a ser el tratamiento que... A pesar de que no cuenta con la simpatía de los zapatistas, el gobierno avaló la denominada la otra campaña, iniciada por los rebeldes. La democracia mexicana garantiza la libre expresión de las ideas. En ese sentido, pues reconoce la caramana zapatista que por la vía política pretende dar a conocer sus puntos de vista y sus ideas. A 12 años de su alzamiento en defensa de los indígenas, los zapatistas quieren convertirse en una opción política que, según señaló el ahora llamado Delegado Cero, represente la izquierda verdadera. No de centro, no de medio centro, no de derecha moderada, no de izquierda racional o institucional, sino de izquierda. Las críticas de Marcos parecen dirigidas a la izquierda del Partido de la Revolución Democrática, cuyo candidato a las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, ha sido cuestionado por el líder del EZLN de no tener un compromiso real con los indígenas. Pero hay otras que son... El PRD rechaza las críticas, aunque no quiere confrontarse con los zapatistas. Me parece que ninguna izquierda puede decir que la otra no es la verdadera izquierda. Puede haber diferencias de cómo abordar los problemas. En la calle las opiniones sobre la otra campaña eran encontradas. Es parte del juego político que viene en las elecciones. Yo creo que es bueno, es bueno tener siempre más opciones. Yo siento que ha sido siempre una farsa de... Marcos, quien abandonó su campamento en las montañas de Chiapas para iniciar esta campaña sin filiación partidista, ha dicho que el recorrido no tiene fines electorales. El inicio de la movilización zapatista coincidió con una gira del presidente Vicente Fox por varios...